Rosario y la inseguridad Rosario y las bandas narcotraficantes para eso, para hablar de ese tema y de esa pelea durísima que se está dando en las últimas semanas y en el último tiempo nos acompaña nuevamente Raúl Lamberto, el Ministro de Seguridad Gracias Raúl por estar con nosotros No, gracias Rodolfo, muy atento Bueno, antes que nada, la situación que ocurrió la semana pasada respecto a esta reiteración y profundización en las amenazas a tu figura en lo personal, a tu secretario ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué actitud corresponde tomar al gobierno de la provincia, a la ciudadanía en general y a vos en particular respecto a esta grave situación que se está dando? Bueno, yo creo que primero es un hecho grave, muy preocupante no es minimizable ni mucho menos desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar también creo y sin duda desde el punto de vista institucional porque acá están amenazados con un texto que hicimos público el Ministro de Seguridad, el Secretario de Seguridad o sea, los dos principales cargos del Ministerio el Jefe de Policía de la Provincia y el Subjefe de Policía de la Provincia y un muchacho que es policía y que a su vez es chofer de uno de los jefes de policía creo que primero es un ataque institucional muy grande al Ministerio y a la Policía en sus máximas jerarquías y creo que a las instituciones de la provincia porque qué queda para arriba entonces me parece que estamos ante una gravedad institucional sin precedentes, por lo menos en décadas yo no conozco una situación de estas características me parece que hay que tomar dimensión de la gravedad y a su vez estar alerta porque entendemos que esto no son meras amenazas sino que conllevan hechos que en cierta forma hacen presumir que este tema puede llegar a continuar Hubo reuniones de autoridad de la provincia del propio Ministerio con la Jefa de los Fiscales en Buenos Aires Gicarbó hubo reuniones de legisladores hace poco tiempo también en Buenos Aires con la Jefa de los Fiscales Federales digo, cuando aparece la situación la semana pasada con el operativo de Funes sin embargo vuelve a aparecer un cortocircuito en el sentido entre la provincia que dice bueno, nosotros habíamos hecho una denuncia, investigamos ahí el gobierno nacional sale a decir no o digamos los fiscales dicen ese señalamiento que hicieron pudo haber desbaratado la investigación ¿por qué estos cortocircuitos? ¿qué está pasando? digo, a ver, no es darle una ventaja a las organizaciones narco esto de que ellos visualicen de que hay una mirada provincial y una de gobierno nacional distinta y siempre hay un cortocircuito yo creo que nosotros hemos insistido y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de una coordinación a todo nivel a mí me parece que no es menor que en este caso concreto haya participado en las fuerzas federales en el procedimiento de droga es muy importante para nosotros era quizás la pata que nos faltaba nosotros habíamos notado en nuestra investigación provincial que había inconsistencia entre los bienes que tenían estas personas de la familia Zacarías y sus eventuales ingresos pero nos faltaba determinar el origen eventual de estos ingresos creo que el procedimiento que hace bueno, todo lo que sería la justicia federal las autoridades federales es un aporte importante quizás para desentrañar por primera vez en la provincia de Santa Fe una causa de lavado porque hasta ahora no se había logrado ¿y por qué lo hacen público? ellos lo que dicen ¿por qué lo hacen? no, no, aténdanme nosotros esta denuncia la presentamos en el mes de mayo se la presentamos al fiscal de Gamba Corta a los dos meses se nos dijo que había pasado al fiscal Murray la verdad que nosotros lo único que necesitábamos es saber si esto se estaba investigando porque teníamos una responsabilidad institucional de parte de de lo que se nos había pedido nosotros en la legislatura de qué es lo que se estaba haciendo además lo comunicamos en un pedido de informe que se nos hizo en la legislatura nosotros lo único que queríamos que se nos informara es que se estaba investigando y punto porque no nos correspondía a nosotros la investigación pero otra vez ¿tratamiento mediático debería ser más cuidadoso o no? de todas las partes yo creo que siempre hay que ser cuidadoso en el tratamiento mediático lo que pasa es que hay que ser muy claro cuando en cierta forma no solamente no se reconoce si encima se acusa y se tiene casi un poco me diría la violencia personal de decirme que nosotros íbamos a fracasar las investigaciones cuando habíamos sido quienes la habíamos llevado adelante me parece que las investigaciones no fracasan porque salga algo en el diario si no fracasa cuando no se investiga y yo creo que acá se llegó un buen resultado me parece importante y aparte está demostrado cuando actúa de forma coordinada la provincia el Ministerio de Seguridad la Justicia Federal se logra un resultado cambia un poquito de tema en estos días reaparece la cuestión de los menores y de la justicia hay una discusión que habría iniciado el candidato de gobierno nacional de la provincia de Buenos Aires respecto a la posibilidad de crear un régimen penal juvenil que es una discusión que ya viene dándose hace muchos años ahora aparece una investigación ahí en el de la capital de que en la provincia de Santa Fe hay una cantidad muy grande de menores procesados por estar por ser partícipe ¿cuál es tu visión ahí vamos al aspecto jurídico del abogado tu visión respecto de la validez o no de crear un régimen penal juvenil que incluso es una recomendación de organismos internacionales y que en la Argentina no existe pero que sin embargo existe en institutos de menores donde van los menores en condición de indefensión porque como no tienen una imputación penal no tienen un defensor quedan a merced de lo que diga ese juez de primera instancia que por ahí los deja tirados en un instituto y después lo procesan a los 18 años ¿cuál es tu visión de eso? Son dos temas uno es la edad para ser imputable es un tema que la edad le corresponde fijarla al gobierno nacional es decir al congreso de la nación es materia federal el otro tema es si tiene que haber un procedimiento procesal penal para menores de 16 a 18 años yo estoy de acuerdo o de 14 a 18 bueno depende de la edad hoy lo imputable es de 16 a 18 si se modificara la edad se ampliaría pero se generaría un régimen penal juvenil específico es un código de procedimiento para los menores imputables porque si no existe se le aplica a los menores el mismo código de los mayores y creo que tiene que haber diferencias y menores yo soy autor de un proyecto cuando estábamos discutiendo el código procesal penal por supuesto para la provincia de Santa Fe presenté dos veces un código de procedimiento con particularidades para menores punibles de 16 a 18 años para que tengan un procedimiento específico específico con penas distintas no, no, las penas no porque son de fondo pero si el procedimiento es un procedimiento adaptado a un menor cuáles son los recaudos de materia probatoria la asistencia de profesionales fuera de los abogados el psicólogo asistente social la forma de tomar la prueba pero o sea dar un sistema que hoy nosotros no lo tenemos darlo como elemento para la minoridad punible o sea que puede ser de 16 a 18 o si se modificara la edad y se la bajara de 15 a 14 exactamente de acuerdo a lo que se determine yo estoy de acuerdo me parece que eso ayudaría inclusive a estar dentro de los parámetros internacionales de tratamiento de los menores pero lo que creo que es muy importante también es lo que hoy surge como noticia yo lo había estado hablando el mismo jueves con la defensora de niñas y adolescentes que es darle a aquellos mayores que utilizan a menores para atender búnker y cada vez son más chicos porque el otro día nos llegó un caso de un chico de 11 años que está atendiendo un búnker bueno entonces darle a esos casos el tratamiento de que es trata o sea que es trata para los mayores y a su vez para incorporarlo a esos menores en los planes de protección de que serían víctimas de la trata el cual bueno uno podría tratar de recuperarlos y darle una contención ¿cuántos detenidos hay en las comisarías de Rosario? cerca de 1200 contando que tenemos cerca de 400 en Alcaidía tenemos en las comisarías cerca de 800 es un número muy difícil muy grande y estamos recibiendo avias corpos que nos exigen bueno bueno si hay lugar para 30 que queden 30 con el cual se complica porque indefectiblemente terminan yendo al servicio penitenciario y lo que hoy es un funcionamiento correcto tolerable en cuanto a su cantidad si seguimos cargando vamos a generar en la cárcel vamos a generar problemas en el servicio penitenciario gracias Raúl por estar acá por tu tiempo gracias a ustedes Raúl Lamberto ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe dándonos su visión respecto de cómo se está actuando contra el narcotráfico aquí en la provincia de Santa Fe se han producido hechos muy resonantes como el de la ciudad de Funes y persiste una discusión con el gobierno nacional también respecto de quién actúa cómo actúa en fin una discusión que hace ruido en el tema político y en fin la lucha contra el narcotráfico continúa también estuvo aquí con nosotros Luciano Sanazar un bombero que puso toda su energía para recuperar vidas en el hecho trágico de Salta 21-41 nos contó de qué va su vida personal de qué trabaja y cómo sintió el calor del pueblo rosarino en toda esta instancia trágica esto fue Final Abierto y los espero la semana que viene muchas gracias nos vemos en el próximo video ¡Gracias!